Continúa la novela que involucra al nuevo comandante de la Selección Colombia tras la salida de Rinaldo Rueda, quien dijo adiós por la no clasificación al Mundial de Qatar 2022. Las fuertes declaraciones del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Gesurún, quien afirmó que las especulaciones sobre algún acercamiento con entrenadores como Ricardo Careca, actuar seleccionador de Perú, son totalmente falsas. Dejaron abierta la opción de quién será el nuevo seleccionador del grupo cafetero. Sin embargo, cada vez los rumores se hacen más fuertes, incluso se sumaron más nombres al controversial listado. Hombres como Marcelo Bielsa, Gustavo Alfaro de Ecuador, entrenadores extranjeros que al parecer siempre han llamado la atención por su estilo de juego, adicional a los locales como Hernán Darío del Bolillo Gómez en este momento libre y Jorge Luis Pinto que cruzan los dedos para tomar el reto que Reinaldo Rueda dejó en el camino. Aunque se trataría de varias opciones, los aficionados colombianos se inclinarían más hacia los nacionales, o por lo menos eso indica en las redes sociales e información suministrada por CMI, la cual reveló los resultados de una encuesta del Centro Nacional de Consultoría. A grandes rasgos, el consenso mostraría la preferencia de la hinchada cafetera por un entrenador colombiano o extranjero, con miras al próximo Mundial celebrado en Estados Unidos, México y Canadá en 2026. De acuerdo con la información suministrada, un 49% de los encuestados indicó que el próximo director técnico deberá ser de nacionalidad local y, por otro lado, que el 36% escogería a uno extranjero. Cabe mencionar que gracias a las declaraciones del dirigente de la Federación Colombiana de Fútbol, por el momento no se apresuraría a elegir el timoné que tiene en vilo a los seguidores del conjunto colombiano, pero que seguirán evaluando para encontrar al técnico ideal, experto en el manejo de selecciones. Como tope, el directivo confirmó que no habrá prisa en la decisión. No podemos limitarnos a esperar el Mundial y que uno de esos técnicos que están allá quede libre. No vamos a esperar hasta eso. O al menos vamos a intentar concretarlo lo más pronto posible. Reiterando que eso no es ya. Va a ser con calma y con mucho estudio. Ahora sí, las circunstancias lo obligan, ya es otra cosa. Pero no tenemos en mente esperar hasta el Mundial, dijo el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol.